vamos la eres nuestra primera ola de portugués es un poco difícil hablar con ustedes ustedes saben muy bien que yo no mi español no es perfecto más yo intentaré dar el máximo de mí para que puedes aprender el máximo de portugués y ahora yo yo os enseñaré a ustedes las letras en portugués el alfabeto portugués tiene 26 letras 26 letras diferente de del español las letras de español son letras femeninas que le se dice se lee la a la b la c la d en portugués las letras son masculinas el masculino entonces por ejemplo no se precisa desde la a la b se dice a b java directo a b c génesis puedes colocar en las letras y vamos directo para las hogares sí puedes compartir ya conozco sí estas son las vocales la lengua portuguesa a e i o u pero como así la lo idioma coreano que estudiamos recientemente el sonido del portugués es fuerte a e i o u no tienes mucho hizo de la lengua volta al al él no tienes mucho hizo el portugués estas son las vocales creo que todos están bien se identifican bien con esas letras y el sonido es simples a e e i o u a e e i o u repitan a e e i o u hizo a abril es bien la boca a la la m misma de ana que ustedes conoce ana a e e como de escuela es más fuerte lo que es de escuela e y o todos compiéndolo bien ya podemos avanzar si pudiéramos ok e por favor genesis las consonantes please estas son las consonantes brasileñas como él es uno poco él es diferente de alfabeto español algunas muy parecidas otras muy diferente por ejemplo b el mismo b de b de bonito b c c el mismo sonido de c de casa y creo que él es la misma red por ejemplo de c y si por ejemplo ciudad es ese sonido es el sonido de el igual de español de de efe 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 dizemos f efe son un poquito más fuerte efe es el sonido de g de español es diferente lo portugués español se dice j en portugués se dice j g efe el sonido se dice j efe y efe 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 diferente no si dices h en portugués y agar agar y él es lo mismo y con ese es bien este sonido y estaba y muy rápido ustedes o está bien está bien en ese ritmo también si jota jota en brasileño de el brasil de bra de el portugués de brasil jota y jota y jota acá eca karim acá es muy conocido por ustedes acá el mismo acá él continúa el mismo l l l l son es un poquito más fuerte la palabra l l el mismo l por un poquito más fuerte l l pero que me me pego la vocalidad que por favor perdón chicas de lipe el mismo también está aprendiendo también el l para nl me fue l l l es l o l l pronuncié si l l l se escribe como si tuviera una tilda en la e así con fuerza en la primera e pero ya 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 pero que yo precisaré de una boliña para él la verdad que yo estoy mucho tengo muchas cosas en mi casa el l l el sonido este el por él este es más fuerte tienes un acento para que ustedes compiendan que el sonido que de algunas letras portuguesas eres un sonido más fuerte la próxima m el portugués es m m escríbese de la misma forma que ustedes conocen m el portugués m en la misma m m el mismo sonido por él que el primero en m tienes este japoncito m para que ustedes compiendan mejor la pronuncia m n es n no muda es parecido n o eres o el mismo o 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 La O tiene dos sonidos. O fuerte y la O normal. O y O. Puedes decir, lo que ustedes dicen está correcto. Son después que con el tiempo que vamos a aprender las acentuaciones y ustedes irán a aprender otro nivel. Por en cuanto, lo O que dice ese sí está correcto. P es P. Q en portugués es K. No eres Q, es K. ¿Cómo vamos a hacer? Por ejemplo... ¿Qué? Ese sonido. ¿Qué? R, el sonido de R, la letra R se pronuncia R. Parece con R. Parece con R. Mas este R, el alfabeto portugués, es R. S, S, es S. T, es T. El mismo T. V. V. Se pronuncia U. U. No es V, es U. U. La U. Creo que en español, la letra U es V. ¿Me hizo la V? Sí. Dices la V. Mas en portugués es apenas U. Ah, ya. Sí, porque en español también le dicen así como V. Como que más cerradito, V. O V. Sí, 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 sí. Y estas últimas letras, estas últimas cuatro letras, ellas son muy diferentes. Y, eh, eh, a V doble, dices V. Apenas hizo V. La pronuncia es V. No sé. Eh. Espera ahí. Creo, espera ahí. Yo confundí. V. V. 20 minutos. V. V. O. V. 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 pero que compiéndase U U apenas U V pronuncia V esa dices V ¿me hizo? ¿conheces por V doble? Ya acá le decimos W sí más en portugués dices W W ¿como en inglés? W hizo W X y pronuncia X X el sonido sai pero los dientes X Y dices Y Y Y Z pronuncia así Z ¿alguna pregunta? repito Z Z Z es Z ok gracias Z eres un sonito fuerte Z Z tipo más o menos eso Z y japonés Z E Z no se pronuncia Z entonces la pronuncia de alfabeto completo ¿no? puedes compartir la Génesis la próxima fuerte pero que será fácil y ¿no? se puede ver si si gracias este es el alfabeto portugués está escrito de forma portuguesa alfabeto en portugués ousa y repita iremos nos ouvir y repetir yo iré a hablar y ustedes irán a repetir ok A B C D E O E F G G G H I J K L L M N O O O P Q R S T U V W X Y Z Z Y Y Z Y Z Z Z Y Z Z Z Tengo una pregunta ¿Qué tal la primera? Jaila, ¿no existe el sonido de la R En el alfabeto brasileño, portugués de Brasil? ¿Oí? Si no existe el sonido de la R Porque, por ejemplo, tu nombre es Jaila Y acá dice, el nombre de la R es Eji Entonces, como que no escucho la R en ninguna parte La lengua portuguesa tiene dos sonidos Por ahí, el nombre de la letra es Eji Por ahí, hay palabras que van a decir Ra, ra, terá, re, re, cajo, cajera, pionero Entonces, la R tiene dos sonidos en portugués Eji Y también se es ra Mi nombre es Jaila Por ahí, a gente puede llamar Raila Está correcto Más, mi nombre, el sonido correcto es Jaila ¿Comprendes? Tiró tu duda Pero, ¿qué será que hay algún tipo de regla para saber cuándo se pronuncia con R o cuándo se pronuncia con G? Tiene, por ahí es un poquito más al frente Que estudiaremos sobre las regras de las letras Porque tienes en portugués Eji, 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 Eji Y tienes palabras con CH Que los sonidos mudan Por eso será otra clase Ok Me voy a intentar Me corrige Jaila A vontade A, B, C, D, E, E, F, Y, H, I, J, K, Eli, Emi, Eni, O, O, P, K, Eji, 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 T, T U, B, W, X, I, X, Orange, C Y C FE Muy bien Correcto Pero que Está completamente. Cierto La práctica lleva la perfección Pratique, practice y practice Siempre, todas Va a estar perfecto La próxima ¿Quién será? ¿Pati? ¿Kari? A ver, a ver Ahí me voy a animar Pero mi hermana va a repetir Para que le corrijas Hola, qué tal Un gusto poder compartir con ustedes Disculpen que Me meto un ratito en la clase Y yo las he estado escuchando La verdad Una preguntita Cuando se pronuncia el alfabeto ¿Hay que ponerle algún acentito? ¿O simplemente Es un acento neutro? No comprendí lo que dices Por ejemplo En español Decimos A, B, C Pero ustedes tienen como que una Terminación un poco Del acento Ajá Diferente Sí Yo no conozco mucho Los acentos De Español Más Es Y ustedes Están viendo la tela Y acciones Los acentos en portugués Por eso que el sonido Puede parecer diferente Más Pero lo que ustedes Irás ovi Estás ovi Puedes colocar Escribir Lo que compiendes Para no crear una regra De decir Ah, yo Escribiré Igual Lo que Raila Faló No Escribir el sonido De acuerdo Con lo que tú entiendes Por ejemplo En las aulas de MQ Yo J O la Y Que Que Vía las palabras Para mí Yo mudaba Yo colocaba Los sonidos Que me via Que yo entendía En portugués Entonces Si Esa es la duda No sé si yo conseguí Respondir Correctamente Sí Sí Sí, sí comprendí Muchas gracias Ah, sí, sí Voy a pronunciar Ya a ver Qué tal Eh A B C D E F G H I Yopta K L I M N O P C Y C Hizo Muy bien Eh J La J La J Eh El sonido Se Pela Pela Los dientes Yo Yo Costumo Percibir Mucho Eso La posición De Cuando Se Habla Cuando Como La Boca Funciona ¿Né? J El sonido J Eh Sientes una Tremidía En la lengua Así La dentro De la boca J J J J Muy bien Patti Russell Russell Repitió Hablase muy rápido Patti Fue muy bien Russell Russell fue que Repitió Mi hermana Yo no he Repetido Yo voy a Hacer ahorita Recién A ver Qué tal Ya A B C D E F J H I J No sé si estarían J J J J J K L N N O E R No me sale A ver R Ah ya J S T V U V W W Como en inglés W W W Six Y A ver Ahí es X Y Y Y Y Y Hizo C Correcto Perfecto Muy bien Hizo Hablaste muy bien Ahora Ustedes Kari Thank you Maestra Ojalá Ojalá Pueda Ya A B C D A A F J J O era F T J H E J K L M N O O P T T S S S S S T U B W Z X Y Y Z y eso correcto muy bien pero muy bien la las palabras los nombres de las letras portuguesas y tan el sonido son esos que ustedes yo ve que ahora son un minuto de 7 45 las letras portuguesas muy parecidas como ustedes pudieron leer que las letras el alfabeto es muy parecido son algunos sonidos que mudan por ejemplo la g la eje la q la la u v w x y y z son diferentes creo que eso era eso 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 es el mismo que que mudan creo que eso eres esa ¿no? y yo yo déjame ver yo veo unas palabritas que yo tenía separado para compartirla con ustedes encontrar one minute mi padre está a hablar con un hermano nuestro por eso este barrio ah y y luego y ya due sábado y Aquí. Pero que yo necesito y yo no hice ese ajuste. Yo, yo voy a mandar para ustedes Génesis. Si puedes mudar la posición. Y yo en contra aquí Génesis. Llegó. Sí, sí, sí. Un momentito. Déjame descargarla. Déjame ver si puedo virarla. ¿Puedes virarla o no? Un momentito. Un momentito. Pese no por ahí. Por allá. Ah, está grabando. Hola. Sí me escucha. Creo que el internet se fue. Sí, sí, sí. Yo feché mi audio. Hola. Pero están muy, están haciendo mucho, muchos sonidos altos aquí. Sí, no, se ve. Hola. La alegría de los hermanos del Brasil, los hermanos conversando son así mismo. Es cuando están bien aguantar la conversación, bien alto mismo. O el sonido de las... Entonces, estas son las sílabas simples del português. Espero que las lecciones de ustedes, para no ficar mucho. Si quieres hacer todo, faça todo. Si no, faça la metade. Será escribir todo, este cuadro. Ba, bebi, bobu, kas, re, si, koku. Escribir todo para que en la próxima clase nos podamos hablar. Todas, para la próxima, ya podemos comenzar con algunas letras. O con algunas palabras. Puede ser así. ¿Están me oyendo? ¿Quieres oírme? Yo no te veo, Rayla. Ay, ya te vi. Pero sí se te escuchó. Vi tu foto. Creo que es la mi conexión. Pero sí entendía el deber. Vamos a repetir. ¿Cómo pronunciarías ahí donde está la J con la? ¿Ya, ya, 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 ya? ¿Ustedes tienen tiempo? ¿Ustedes? Si tuvieras tiempo, yo ensino luego todo este cuadro. Ya. Sí, yo sí. No sé las chicas. ¿Qué tal? Entonces, ok. Entonces, ok. Vamos lá. B com A, Bá. B com E, Bé. B com I, Bí. B com O, Bó. B com U, Bú. B com C sería K, C, 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 Q. Pero que creo que es la misma regra, es la misma regra. ¿Es esto? O muda. Sí, ¿no? Ok. El próximo. Da. De. D, D, Do, Du. Da, D, D, Do, Du. La próxima. Fa, Fe, Fi, Fó, Fu. Fá, Fé, Fí, Fó, Fú. La próxima, G. Gá, Gé, Gui, Gó, Gu. Espero que yo me confundí. Espera ahí, un minutito, que mi padre está hablando mucho alto. Espera ahí. Gá, Gé. Puedes abrir ese G y Gí. Depende de la palabra. Puede ser Gé o Gui. Ah, ya tiene dos sonidos. Depende de Gui. Sí, 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 como en español también. Por ejemplo, guitarra. Sí, sí, sí. Gá, Gé, Gí, Gó, Gu. Gá, Gé, Gó, Gu. ¿Comprendes? La sí, como C y sí, la G, cuando oye la G, cuando viene con E y I, el sonido fica G y G. C y sí, G y G. ¿Comprendes? La, la H, o H, la letra H, la letra H. ¿Comprendido? Él es muda. No te son. Entonces, la pronunciación es A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. J. Ja, Gé, Gí, Jó, Ju. La, Lé, Li, Ló, Lu. Ma, Me, Mi, Mo, Mu. ¿Ustedes están conseguiendo grabar el sonido de todas las sílabas? ¿Ustedes están conseguiendo grabar el sonido de todas las sílabas? Ok. ¿Podemos continuar? ¿Puedes continuar? Entonces, vamos allá. ¿N? Sí, sí. ¿N? 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 Muchas gracias, Patti. La próxima. P. Ahora no sé cómo sacar la raya. Eh... Pa... Pe.... Pi.... Okay. Espero que aparezca en la tela. Gracias. Percibes que el sonido muda, el sonido de portugués para lo español, principalmente en esta letra, porque es recomendable que preste bastante atención al sonido del eje, porque algunas palabras irán a cambiar. Entonces, preste bastante atención al eje. Cuando estoy aprendiendo español, tengo que prestar mucha atención al J y al eje. Y al eje, en estas letras, porque para mí muda, para ustedes también muda. La S, S en portugués. Sá, Sé, Si, Só, Su. Te, Tá, Te, Ti, Tó, Tu. Vé, Vá, Vé, Vi, Vó, Vú. La W, esa letra W, en algunas palabras, tiene razón de U y en otras, como se lee, no tiene sonido alguno. Por ejemplo, el comando tiene sonido de U, será W, A, W, I, Vó, Vú. Lembran los coreanos, ¿eh? Sí. Xá, Xá, Xé, Xí, Xó, Xú. Y, terá el sonido de I. Yá, Ye, Yí, Yó, Yú. Zé, Zá, Zé, Zí, Xó, Xú. Por ejemplo, tienes una marca de uno yorgute aquí en el Brasil, que creo que ahí puede ser también. que es Iacuchi. No sé si tienes ahí, mas comienza con Y, que es la Y, y la pronuncia Iacuchi, porque comienza con Iá. Pero que después, yo traeré para ustedes algunas marcas de algunos productos brasileños, para que ustedes, eh, conocen un poco también. Yo quiero, después, hacer una aula en unos supermercados con ustedes. Yo iré para unos supermercados. Y yo mostraré algunas cosas de día a día. Ustedes me irán hablar para mí en español. Y yo diré para ustedes cómo se pronuncia en portugués. ¿Ok? Bien. Cool. Very cool. Very cool. ¿Quién quiere se arriscar a pronunciar? ¿Quién quiere se pronunciar? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere se pronunciar? ¿Quién quiere? Hoy? Un minuto. ¿Quién quiere ver porque esaDIE es una palabra. Son muy pocas las que son diferentes al español, ¿verdad? Perdón, chicas. Yo fui a hacer mi papel de madre. ¿Cuál de ustedes quiere hablar? ¿Cuál de ustedes quiere hablar? ¿Cuál de ustedes quiere hablar? Vamos a hacer en dos partes, un lado y después otro lado. ¿Puede ser así por ustedes? Hola. ¿Me escuchan? Sí. Ya. Te cuento, Jaila, que la mayoría de las letras que están ahí son iguales al español. Solo hay como dos o tres que se pronuncian diferente. Pero ahí las demás son todas parecidas al español. Pero tengo una duda con la Y. ¿Y? A ver, ¿era Y ahora Y? Era Y, ajá, con la Y. El sonido es parecido a la Y de Génesis. No, la de Génesis. Ya, esa de ahí. El sonido de esa es igual. O sea, es como K, J, 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 J. ¿Ustedes están conseguiendo oír bien la Y de Génesis? Hola. Sí, sí, sí. Mejoró un poco el audio. ¿El eje que ustedes no compreendieron? Sí, o sea, la pronunciación es, 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 ya, o es, ja, o es, ja. La, la pronunciación, Génesis, de la Y, por ejemplo, el sonido será un poco parecido así en la cuestión de las regras. Por ejemplo, la C se pronuncia C, 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 C y no C, 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 C. Ese es como el español, igualito al español. Exacto. La R, que no caso, en vez de la letra G, pronuncia G, 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 G. Ok, ok. Está igual también. Va a ficar G, 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 G. Ok. Ahora habrá unas palabras que irán mudarse, pero así como lo español, la R, que comienza con tu nombre, ¿Mudará el sonido? ¿Ficará G? Si hay un U entre G y E. Ah, ya, ya. Entonces es igual al español. Exacto. Ah, ya. Ok. Entonces ahí la que cambiaría sería la... ¿Cómo se llama? La J, que es... Esa sí cambia. Nosotros es... Y la R. Sí. Creo que es solo mudar de lugar, ¿eh? Mudar, invertir el lugar, el sonido. Ok. Ya me quedó clara. Muchas gracias. ¿Tienes más alguna duda, ustedes? ¿Puedes hablar si no...? Sí, Karia. Dices... Tenemos una pregunta, Raylan. Este, entre... ¿Cuál era? La Y y la J. Ya, entre la... entre la... la G, la Y y la J, ambas suenan igual. Ya, 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 ya. Entre J de... de... Jabalí, de jabalí. De jaca. Jaca y ipso. Entre yopta y ipso. Suenan igual, casi. Entonces, eh... Por ejemplo, eh... español, eh... y... Tienes el sonido de J. Entonces, eh... igual. Eh... Bará. Y... Lí. Yá. Yá. Yá, yá, yá yé, yá. Yá yá, yá. Yá yá. El sonido... es. Igual. En español. Ah, ya, ya. Ya entendi. ¿Comprendes? Esa. Sí. ¿Te respondí bien? Sí Ah, mi hermana también te pregunta Y Yopta también suena igual No comprendo Yopta, la J Suena como Ja o como ya Como ya Yo cuando estoy estudiando español Yo costumo cuando ve Tiene bien la Y Yo coloco un J Un J al lado Para mí Comprende que el sonido Es igual a un J del Brasil Ahí ustedes pueden verte Coloca La Y del lado de J Para que tú lembres del sonido Ahí está bien Ajá, así lo estamos haciendo también Muy bien Con las notitas ahí Muy bien Muy bien Es muy difícil Es un desafío Para mí Comprender bien Que puedo ayudar a ustedes A pelo menos Conseguí Si comunicar en portugués Yo quería También Pero ahora Como yo tengo que hacer pruebas Yo no puedo más Hablar mucho Ustedes Pero Por esas pruebas Que yo tengo que Entregar Entonces Yo Antes de Enseñar la clase Yo quiero decir Para ustedes Que Todas Hablaron muy bien Pero muy bien Para 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 bien Gracias Gracias a ti Por darnos de tu tiempo Con lo que tú nos cuentas Estoy segura Que tienes también Varias actividades Y como mamá Igual tienes que estar pendiente De tus nenes Pero sin embargo Te has dado un tiempito E incluso Ya creo que nos hemos demorado Como una hora Hay cuarto Pero por En mi caso De manera personal Por mí No hay problema Si es un ratito Nomás Porque comprendemos Que también tienes Otras actividades Muchas gracias Entonces Chicas Esta es Nuestra Primera clase De portugués Wow Nos gusta ¿Cómo dices En portugués Que nos gustó La clase Igual Yo gusté Yo gusté Yo gusté Yo gusté Yo gusté O fue muy O Deja pensar Deja Yo gusté Yo gusté Por ejemplo Una expresión Coreana Que ustedes Conhece Por ejemplo Está bueno Está bueno Puedes Por favor Escribirlo En la hojita Que tenías Por favor Porque el portugués Del Brasil Existe Muchas Regres Vierbas Conjugación De verbos Tiempo Género Género Masculino Femenino Entonces Así El portugués Es bien Es difícil Para nosotros Que estudiamos Y ya Estamos En este país Y todo Proceder Eres un poquito Más complicado Más Pero por ejemplo Pero por ejemplo Yo siento que Si vamos a poder Captarlo Un poco Aunque claro Hay que aprender Las ergas Lo que tú dices Que hay que aprender Como reglas Gramaticales Y eso Pero por ejemplo A ti Se te hace difícil O fácil Aprender español Depende Por ejemplo Para mí Los idiomas Asiáticos Como Jino Japonés Coreano Eres más fácil Pero el fato De que no Ten Esto De De Muchas Regres Gramáticas Para mí Mas Lo español Tienes Y para mí Es un poquito Difícil Porque Por ejemplo La pregunta La potulación Por un todo De Vene Inicio Vene Final No portugués No So bien Final So bien Último No Precisa Vene Come So Para Saber Quieres Una Pregunta Basta Basta Vene Final Final y todo así, depende de las regras, yo no sé que tiene muchas regras de español bueno, confiamos en ti, confiamos en que nos ayudes con lo básico, ya el resto yo sé que poco a poco a ver, ahí dice el gusto, pero se pronuncia el gusto el gusto me gusta me gusta después ustedes quieren la próxima aula como ustedes conocen las letras, las sílabas ustedes lo que gustaría de aprender la pronunciación del día a día conversación o las regras gramáticas porque yo creo como tú desees porque como conoces mejor el idioma y ya has aprendido otros, incluso yo creo que sabrías qué sería mejor aprender de tu idioma ya sea por sílabas o cómo le enseñan en la escuela a tus hijos o conversaciones o lo que tú veas que es lo que se va a utilizar ahora ya sea en una reunión por Zoom conociendo a otros hermanos o en el ministerio a veces uno se puede topar con alguien que hable al menos para poder saber lo inicial tal vez un saludo, una palabra no sé como tú como tú veas y sientas que nosotros vayamos a poder manejar mejor este idioma sí, sí, sí pero que yo yo también pienso así como ustedes porque por ejemplo mi yo quiero mi objetivo de aprender el coreano sería comenzar aprendiendo eso la conversación bueno y por ser un idioma muy diferente de letra de la pronuncia pasamos un un tiempo muy bueno aprendiendo la letra las pronuncias yo tengo mucho que aprender también de Bachín por el amor de Dios y tengo ahora que digo ¡me Dios! más yo y yo concuerdo con usted hasta para apoyar mejor por ejemplo si caso a una congregación de lengua coreana pelo Zoom ¿cómo me comunicar? me comprimir me cumprimentar me pude hasta mismo quien sabe dar unos comentarios de comentar la reunión más yo tendré más tiempo para planejar para la próxima aula entonces yo haré lo siguiente yo voy a enseñar un poquito de cada la próxima aula yo iré enseñar a ustedes la puntuación el sonido de la puntuación 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 y conversación conversación como se comunica en el día a día por eso por eso que yo quiero hacer una aula con ustedes caminando por varios lugares por ejemplo el supermercado déjame ver conversando convidando otras hermanas para conversar para que ustedes tengan contacto con el idioma porque para que ustedes consiga decorar bien de la mente lo que estás aprendiendo tienes que olvidar por ejemplo coreano es una lengua del lado otro lado del mundo más comprendemos bien porque o vimos mucho entonces por lo falta de oír aprendemos y eso facilita mucho entonces por ejemplo yo con el español yo escucho muchas músicas músicas en español por ejemplo Alana mi adolescente cuando yo era joven cuando yo era joven bonita todavía eres joven todavía eres joven cuando yo tenía unos 15 años yo escuché mucho rbd yo gustaba mucho además era mi vida además amo salía gustó mucho las músicas de salía y pero que esos dos son los primeros que yo escuché mucho pero que después ustedes quisieran me mandar algunas músicas yo agradezco también para conocer músicas buenas m m no no de oí para las meninas yo vi un hombre con espada hijos criando historias criando viajando en el mundo de imaginación entonces chicas este el fin de nuestra clase primera clase qué bonito gracias un gusto es de que hagan una fotito una fotito voy a hacer qué era la foto yo después edito para yo poner mi foto con la de mi ñaña y al lado y pongo el título de clase primera clase en portugués ya sí 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 ya está eso que que génesis haga no sé la captura de pantalla y ahí me la envía para editarlo el brasil el brasil el brasil cuando tiramos las fotos depende del gesto ahora está siendo muy conocido el gesto coreano más este este esto aquí voy a hacer la captura ya o si le puedes hacer génesis entonces yo le hago la captura ya puedes hacerle génesis también con imprimir pantalla creo la teclita de imprimir algo así hay una teclita bueno entonces ahí voy uno dos tres ya listo muy bien yo paré y gesto coreano que yo amo cha ahorita ahorita con mi yo vi cari new face new face conoce la música que yo estaba cantando sí sí la canción que yo can yo vi mucho chicas las quiero mucho cuídense mucho por favor y dejo ustedes yo quiero hacer una reunión con todas las chicas que combinaron de aprender portugués esta semana pero que creo que la cuarta feira para para vinicius es billy ese vinicio vinicio vinicius 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 jafael dígase hola chicas hola chicas chicas viejo bye 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 chao cuídate gracias chao chao